Estamos aquí en Casa Lávea, que recordaros, Lávea de Can Aldonís, lo he vendido, recordar en Corao Castillo, la cantera, era Casa Lávea, por eso siempre me vengo acordado aquí, el palacio, que lo habíamos vendido nosotros, ahí está, tomando el pichón alcalado con las coquetas, madre, está a tope siempre.